Estamos de vuelta con más de buenos días señores y llegó el momento de cocinar, así es y que vamos a hacer vamos a hacer una semiconserva de unos champiñones en escabeche, una rasgada sumamente sencilla pero que tiene mucho color y mucho sabor, vamos a ver rápidamente los ingredientes tenemos unos champiñones enlatados, en este caso estamos utilizando las piezas enteras vamos a hacer una mezcla que lleva vinagre, agua, le vamos a colocar en cuanto a vegetales cebolla, pimentón, perejil, aceitunas, en este caso sin semilla, orégano, ajo y también un poquitito de mostaza una rasgada sumamente sencilla pero vamos a ver cómo vamos a ir desarrollándola de esta manera vamos a tomar este recipiente y vamos a hacer una especie de aderezo que va a captar toda esa mezcla de ingredientes que va a quedar espectacular, entonces colocamos primero la mostaza y vamos a ir colocando acá acá tenemos vinagre, que vamos a ir disolviendo poco a poco, de esta manera y le vamos a colocar un poco de agua, ¿por qué? porque la idea es que tampoco esto quede tan ácido así que por eso le vamos a ir bajando un poco el punto de acidez con un poco de agua así que acá, opcional, podrías colocarle también un poco de picante hay muchas personas que les encanta el picante, sí, podrías utilizarlo vamos a colocarle un poquitito de agua y a esto también le vamos a colocar ajo rallado le vamos a colocar también un poco de aceite de oliva así que esta base la vamos a colocar a un lado vamos a seguir con los siguientes vegetales tenemos acá el pimentón, en este caso morrón cuando te digo morrón, ya viene pelado, viene latado es esta pieza que se ve hermosa y vamos a cortar en unas cuantas tiras, aproximadamente un centímetro de grosor esto le va a aportar algo de color, más que sabor, tiene un sabor bastante suave y todos estos ingredientes los vamos a ir colocando directamente en ese aderezo que acabamos de realizar entonces, yo a un inicio te mencioné una semi-conserva tú dirás, pero semi, ¿cómo es? ¿es o no es? no, esta es semi, ¿por qué? una conserva normalmente la puedes tener a temperatura ambiente por mucho, mucho tiempo en este caso, no es para tener la temperatura ambiente es para tenerla en la refrigeradora así que, por esa razón, es una semi-conserva vamos a tomar lo que serían los champiñones y vamos a dejarlos caer acá en esta mezcla de sabores tan agradables y ahí se puede ir observando como poco a poco va aumentando esos colores entonces, esto no es una recomendación no he dicho que esto lo puedes dejar por, digamos, cuatro meses así en tu despensa esto tienes que llevarlo a la refrigeradora y ahí sí te puede durar bastante tiempo ¿qué tiempo? fácil, tres semanas, un mes por eso te digo que es una semi-conserva vamos a ir rallándole el ajo y en este caso, no vas a tener ningún tipo de problema en sentir la textura del ajo ¿por qué? porque viene bien ralladito y como tiene bastante líquido todo eso va a ir navegando entonces, ahí va una buena cantidad de ajo vamos a seguir mezclando y faltaría la cebolla que voy a ir picándola ya depende de ti cualquier otro ingrediente que quieras agregar yo en este caso voy a ir tomando la cebolla si quieres, puedes procesarlo para evitar cortarte no, yo te digo porque todo eso pasa estamos en la cocina estamos manejando altas temperaturas fuego, cuchillo herramientas pesadas entonces, los accidentes pasan la idea no es que tengas temor pero sí que estés clarito que son cosas que podrían pasar picamos unas cuantas piezas ahí y también todo esto acá ¿qué va a suceder? ok, el hongo va a absorber la mezcla de sabores que tenemos acá la cebolla va a cambiar su textura todos estos sabores van a quedar en una sazón uniforme y también le vamos a colocar por supuesto un poco de orégano también que no te mencioné aceite de oliva el aceite de oliva también te va a aportar y luego vamos a rellenar el frasco todavía no voy a rellenar el frasco voy a esperar más adelante para rellenar el frasco y hablarte sobre la semiconserva puntos importantes sobre que el producto no tenga contacto con el aire y por qué miren esta belleza ya tenemos terminado esa combinación de sabores miren cómo se puede ver lo que son los morrones las aceitunas esto lo podrías presentar directamente en una mesa tipo buffet con unas tostaditas o lo que vamos a hacer hoy es que la vamos a colocar en un frasco miren el frasco que tenemos acá este es un frasco con tapa axial esta tapa a la hora de cerrarlo es que te va a hacer algún tipo de seguridad ¿no? y es importante que este frasco esté bien lavado y que tenga esté desinfectado con alcohol ¿qué vamos a hacer? vamos a colocar ahora sí ¿no? esta mezcla de sabores con mucho cuidado y esto como te dije lo guardas en la refri haces un día una producción bastante amplia una buena cantidad y bueno van llegando tus invitados tus amigos a la casa incluso podrías utilizar este mismo frasco a la hora de envasarlo es importante a la hora de hacer alguna conserva o semiconserva que los ingredientes no tengan espérate voy a agitarme el audífono que estoy escuchando otra cosa es importante que no tenga contacto el producto principal con el aire ¿por qué? porque si no se va a ir oxidando entonces por lo menos en este caso como puedes ver está totalmente cubierto ¿no? de líquido y de esa manera entonces lo podemos aprovechar voy a tomar la tapa la vamos a colocar y vamos a girarla hasta que sientas que ya te está haciendo mucha resistencia y ahí lo dejamos de esa manera lo vamos a colocar acá y este sería un recipiente de una semiconserva que vas a colocar en la refrigeradora fácilmente te puede durar tres semanas un mes bien tapadito y si quieres bueno puedes presentarlo en un recipiente así en un buffet con unas galletitas y va a quedar espectacular y ahí está una receta sumamente sencilla para iniciar esta nueva temporada que estoy seguro que a ustedes les va a gustar